¡Hola! ¡Bienvenidos a... en esta casa se cocina a diario! O... como ahora le voy a empezar a poner un nuevo nombre. ¡Pasión y sazón! ¡Ah! ¡Pasión y sazón! Bueno, este... aquí tengo kale. Yo no sé si el kale en español es acelga. Me quedé pensando. Bueno, ayúdenme a investigarlo, ¿va? Lo que estoy haciendo, obviamente ya lo lavé y le estoy quitando la parte gruesa. Con un cuchillo me estoy ayudando para dejar solo el kale. Solamente las hojas, para que la parte gruesa no vaya. Tengo entendido que la parte gruesa es lo que más amargo hace el famoso kale. ¿Ok? Entonces, más o menos es esto. Y las estoy acomodando bien lavaditas en un Pyrex. ¿Ok? Vamos a hacer un salmón delicioso, súper fácil al horno. ¿Ok? Empecemos. ¿Ok? A mí me gusta comprarlo con piel. Está fresco. Le voy a poner así, tal cual. No lo he sazonado el salmón, tal cual. Lo estoy acomodando arriba del kale, tal cual. Me quedó un poco chico el Pyrex, pero bueno, no importa. Así. ¿Ok? Tal cual. Y lo que sigue, ahora les digo. Puedes usar salsa teriyaki, que ya la venden hecha, o si no, como yo, como la salsa teriyaki tiene gluten, yo lo que hice es poner salsa de soya sin gluten con miel de abeja. Puedes hacerlo con una salsa de soya regular, si no eres alérgico al gluten. ¿Ok? Y esta consistencia más o menos es así, y lo vas a poner sobre el salmón. ¿Ok? Y después lo vas a meter al horno por 20 minutos, y después continuamos con lo que sigue. ¡Qué rico, ¿no? Hot chili en polvito. Se lo va a mostrar, ¿qué es lo que le puse? Miren. Bueno, la miel de abeja, que tengo el frasco por allá. El chili powder. Y la salsa de soya. Ya. El horno por 20 minutos, y después lo vamos a sacar, y le vamos a poner una salsita. Vamos. El pescado se cocina muy rápido. Casi toda la salsita. Entonces voy a hacer un poquito más, porque cuando salga del horno el salmón, al salir del horno el salmón le tengo que poner más salsita. Y esto, como les dije, es miel de abeja. Salsa de soya. Siempre todo esto yo lo hago al gusto. Y yo le puse un poquitito de picante para darle más como onda. Realmente. Puedes ponérselo o no ponérselo. Le puse un poquitito. Lo mezclas, y esto va a ir al final, una vez que yo saque el salmón del horno. Lo puedes dejar 15, esto lo tengo 350, entonces por eso lo dejé 20 minutos. Una vez que lo saque, ya no lo voy a volver a meter al horno. Le voy a poner esta salsita por encima. Lo dejamos reposar unos 5 minutitos, y después a la mesa. Todo lo que metas al horno siempre tiene que dejarse reposar unos minutitos antes de servirlo. Regreso. Ya lo saqué del horno. Y ahora le estoy poniendo más de esta salsita que yo había preparado, o la salsa teriyaki, si es que a ustedes les gusta así. Y pueden usar también espinacas debajo de esto. Esto realmente es como una camita para adornar, porque yo estoy poniendo un arroz junto con esto. Entonces realmente el acompañamiento para mí es el arroz, pero también voy a poner este queo en el plato. Pero vean qué rico. Y esto ya lo deja reposar unos 5 minutitos. Y buen provecho. ¡Tarán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!